Hey Wadapex gente, ¿cómo están? Hoy les traigo este video rápido sobre una misión en donde tienen el doble de posibilidades de obtener las feras del dragón. Agradezco a Gentle Puppet, ya que gracias a su información se realizó este video. La misión más rápida para conseguir las feras del dragón es Explosión Amechiana. Sin embargo, si ya su nivel alto pueden probar con la misión 79, Festival Gran Mono. En donde luego de vencer a 3 grandes monos nos aparecen no 3, sino 6 patrulleros del tiempo. Es por eso que las posibilidades de obtener las feras se duplican. La verdad es que siendo a nivel alto la misión es muy sencilla. Solo necesitamos acabar con los monos, si lo hacemos antes de que acaben los primeros 10 minutos, accedemos a la zona en donde hay patrulleros. Luego de vencerlos entramos a la segunda zona donde hay y los derrotamos igualmente. Yo voy a ser sincero, esta misión te da el doble de posibilidades. Sin embargo es más tardada. Les recomiendo pasar primero de Explosión Amechiana y cuando lleguen a un nivel 70 u 80 empezar con eso. Ya que aparte de que está tardada se requiere de un buen nivel para vencer a los monos. Eso sí, la experiencia e insignias que te dan aún pueden ser bastantes. Bueno, sé que ha sido muy corto, pero espero les haya gustado. Es solo un pequeño añadido al video anterior de cómo subir rápido el nivel. Y sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.